¿Qué es la iglesia? Que nos fuimos aquí cerquita, nos fuimos a Xochimilco, la Ciudad de México y junto conmigo me llevé a otros 11, así que no solamente yo sino también otros y fuimos precisamente a hacer lo que en estos cinco años de congregación hemos venido planeando. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hace aproximadamente cinco años en mi corazón Dios empezó a hacer que surgiera la necesidad de compartir la palabra, de ser una congregación o formar una congregación que no solamente estuviera dentro de cuatro paredes los domingos cantándole a Dios, que es algo bueno, pero también el tratar de ser sus manos y sus pies de Jesucristo, el ser su boca, el ser sus ojos e ir a donde hay necesidad, e ir y ayudar y hacer algo activamente. Y hace cinco años Dios, Dios me inquietaba y ya nada me sabía igual y entonces empezamos junto con otros valientes, otras valientes, en particular Consuelo y Beatriz, iniciar Encuentro de Amor y Amistad. Y ahora cinco años después nos encontramos con que hemos podido hacer nuestro primer viaje a la ciudad de Xochimilco para tratar de ayudar, de ser un eslabón en esta cadena de ayuda, no solamente financiera, sino ayuda espiritual a gente que no conoce los principios bíblicos. Así que es el inicio de algo que va a ser permanente en Encuentro de Amor y Amistad, si Dios no viene antes, pero por lo mismo decidí iniciar esta serie que el día de hoy estamos dando arranque, que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esta serie de predicaciones fue con la que inicié hace cinco años Encuentro de Amor y Amistad. La mayoría de ustedes todavía no estaba con nosotros, así que dije yo creo que si la repito, yo creo que tal vez no la reconozcan la serie de predicaciones porque la palabra de Dios no pasa de moda. Y al mismo tiempo a los que iniciamos y en lo particular a mí me ayuda a darme cuenta de la fidelidad de Dios, como los principios de Dios no cambian y como Dios dice tú comprometete conmigo con obedecer y yo te voy a respaldar. Y entonces Dios nos ha dado todo, nos ha dado todo lo que ocupamos y aún más. Al principio mi pretexto era ¿Pero pues con quién voy a iniciar? ¿En qué edificio? ¿Con qué economía? No teníamos nada. Pero cuando tú te comprometes con Dios, inicia la aventura más hermosa de tu vida. Y es precisamente es el objetivo de esta serie de predicaciones. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Cuando tú no sabes para qué has nacido, los problemas en realidad no tienen sentido. Puedes tener problemas de salud y frustrarte de decir para qué, por qué tengo esta enfermedad o por qué me despidieron en el trabajo si yo le echaba ganas o por qué de repente yo hice todo mi esfuerzo y no me puedo llevar bien con mis hijos o con mi esposo. Y los problemas te abruman, te deprimen y te hacen sentir mal. Pero cuando empiezas a darte cuenta que a esta vida veniste para servir a Dios y que naciste y desde quienes fueron tus padres hasta el color de tu piel, el lenguaje que hablas, el país, la ciudad en la que naciste, todo Dios lo planeó para que tú cumplieras con una misión. Entonces empiezan a tener una nueva perspectiva. Puedes empezar a tener una nueva visión de decir, bueno, este problema yo no lo provoqué, pero llegó a mi vida porque Dios me está preparando para algo. Y empiezas a entender el para qué y el por qué. Y ese es el objetivo por el cual te quiero compartir esta serie. Junto con esta serie de predicaciones que nos vamos a tomar aproximadamente seis domingos. Quiero comentarte que allí en la en la website, en la página de internet de la iglesia, que es www.encuentroaa.com. Allí vienen las plumas. Va a estar el audiolibro, el audiolibro de la cual estoy basando esta serie que se llama Una vida con propósito. Son 40 capítulos muy cortos, pero es audiolibro. Así que si tú dices, es que es flojera, me da leer. No te preocupes. Vas allí en tu celular, vas a la página que te comento, encuentroaa.com. Y ahí va a decir, en la primera plana, ahí está la figurita del libro. Le haces clic al libro y te va a salir un desplegado de 40 capítulos donde tú haces clic al día uno y te lo lee. Te pones tus audífonos o lo pones en tu carro y lo vas escuchando. Y de esa manera vas a ir sacando, aprovechando más enseñanza que solamente el domingo. Está diseñado para que lo leas en 40 días o que te lo vayan leyendo en 40 días. Así que ya te dejé tarea. Así como en la escuela, también dejamos tarea. Pero te vas a llevar una grata, grata experiencia de leer este libro. Cuando yo lo leí, los 40 días lo leí en tres. Estaba en medio de una crisis en mi vida tan grande que así como si fuera agua para alguien que está sediento, los fui leyendo. Pero sin más, quiero iniciar esta serie de predicaciones comentándote que la vida, en este libro te va a explicar mucho, mucho del por qué nacemos en la vida. Pero una manera en la que yo lo he comprendido muy fácilmente cuando tengo mis meditaciones, mis momentos de meditación. Yendo en el freeway, no sé si alguna vez tú te has puesto a meditar, que sobre todo a la hora del tráfico, en las mañanas van, no todavía cuando está congestionado, cuando todavía se alcanza a mover un poquito rápido, van todos los carros así, pero sí, parece que van a recibir herencia, ¿verdad? Ya parecemos que vamos a recibir herencia. Ahí vamos todos bien rápido. Y cuando lo analizas, hay todo tipo de autos. Hay de todos tamaños, chiquitos, grandotes, unos nuevos, unos viejitos, unos que llevan cargas enormes, pero todos van para diferente parte. Y no sé si alguna vez te ha pasado que volteas a ver un camión o un carro, ¿qué tal uno de esos Tesla, no? De lujo así, tú dices, ¡qué padrísimo carro! Lo voy a seguir. Mira, como que si él sabe a dónde va y va muy seguro. Y te pones a seguirlo. Espero que no te haya pasado, ¿verdad? Que pierdas el tiempo siguiendo un carro. Pero esta simbología a la que quiero llegar es que a veces nos llega a pasar así en la vida. Todos nacemos, todos vamos en el freeway de la vida, pero llevamos diferente misión. Nacimos para diferente misión. Todos hemos sido llamados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando tú lo recibes, Dios te da una misión bien específica. De hecho, desde antes de nacer ya Dios te la dio. Pero hay veces que nos distraemos volteando a ver al de al lado. Y te pudiera pasar que tú dices, ¡mira, este es abogado! Oye, y él vive en la joya. ¡Uy, qué bien! No, él sí sabe para dónde va la vida. Voy a hacer lo mismo que él. Y te distraes siguiendo a alguien que tiene su propia misión, ni siquiera sabe si en realidad está cumpliendo la misión que Dios le dio o está haciendo su propia agenda personal. Pero a lo que voy es que, número uno, con lo que quiero iniciar esta predicación, es que conduzcas a la vida, que conduzcas en la vida, pero no con el destino equivocado. Y el número uno, el punto número uno, es conduciendo hacia el destino equivocado. Y es bien común el que, por querer ser aceptado, por querer ganar la apreciación de alguien, empiezas a conducir tu vida al destino equivocado. Y la palabra de Dios lo dice en Primera de Juan 2, 16. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Esta parte de la Biblia, déjame te platico, la escribieron hace más de dos mil años y pareciera que la escribieron esta mañana. Dice, pues el mundo, o sea, la sociedad, solo te puede ofrecer un intenso deseo por el placer físico. Le das una vueltecita a los canales de televisión y la belleza es lo más proclamado, lo más anunciado, lo que si tú no te ves así o no te vistes así, estás mal. También te dice que la sociedad te va a dar un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de esto proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y en este viaje a Xochimilco, conforme estemos avanzando en esta predicación, que me van a ayudar varios de los que me acompañaron a dar su testimonio, van a estar viendo las fotografías de lo que vivimos allá para que se den una probadita. Y una de las personas que me estuvo acompañando fue mi hermana, mi hermana en la carne, que se llama Susan. Y yo la invité y ella valientemente aceptó a dar su testimonio. Así que le voy a pedir que pase y que la recibamos con un aplauso. Aunque se ponga nerviosa, no importa. Y ella nos va a estar compartiendo un poquito más de cómo este viaje le ha ayudado a su vida espiritual, a, como les platico, el caminar en la dirección correcta. Gracias, muy buenas tardes. Esto es algo más que dar los anuncios, así que estoy un poco nerviosa. Bien, yo hoy les voy a hablar un poquito de cómo me sentía ya. Durante mucho tiempo me había preguntado que era un viaje misionero. Yo lo relacionaba con dar, con que la gente va a apoyar y ayudar a otros lugares a compartir la palabra de Dios y a seguir la visión de Dios. Cuando tenía 15 años, un grupo de misioneros fue a la iglesia en la que mi familia y yo nos congregábamos. Al dar ellos sus testimonios, pues a mí se me hacía tarde para hacer mis maletas e irme, ¿verdad? Con ellos. Quería ser misionera y mi corazón saltaba de alegría al vivir lo mismo que ellos estaban viviendo. Ellos iban de California. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? En aquel entonces nosotros vivíamos en la Ciudad de México y vivíamos muy lejos de aquí y a mí se me hacía como que era otro mundo. Y me frustré al ver que mis padres no compartían la misma alegría que yo. Mi corazón saltaba de alegría y ellos ni se emocionaban, ni compartían, ni obviamente ni apoyaban mi sueño. Yo creo que ningún padre, ¿verdad? Y ahora que soy madre, pues yo tampoco lo hubiera hecho. Aunque sé que en ese momento hubiera sido de enorme bendición en mi vida, también sé que el momento lo pone Dios. Y si ha de ser para ti esa experiencia, te llegará cuando tenga que llegarte y aprendas algo de ella. Y más que nada, cuando seamos receptivos. Hace siete meses, nunca me imaginé que el dar el paso de fe y dedicar mi tiempo a la obra de Dios me traería tantas bendiciones. Al responder a este viaje al que íbamos a ir a Xochimilco, yo sabía que iba a ir a compartir un poco de lo que hemos puesto por obra en esta iglesia. Y los nervios me invadieron aún más que los que tengo ahorita. Porque siempre estaba yo relacionando las misiones con el ir a dar y a compartir. Y pues, yo qué iba a dar y qué iba a compartir, ¿verdad? Sin embargo, la mayor bendición me la traje yo. Mi vida fue enormemente impactada y conocí hermanos que con muy poco, créanme, con muy poco, han edificado todo un ministerio. Impactando vidas y transformando futuros. Familias enteras han dedicado su vida, tiempo y recursos a servir a gente sencilla. Queda todo, confiando plenamente que Dios suplirá de manera inimaginable para el hombre, pero posible para Dios, los recursos que necesitan. Sin duda, entre esas vidas impactadas está la mía. Ahora estoy convencida de ir más allá de lo que la bendición en la vida mía me ha dado. Yo he aprendido más de ellos que ellos de mí. Yo fui a dar, pero salí recibiendo. Y recibí una gran lección. Recibí una lección de sensibilidad a la voz de Dios. Recibí una lección de fe en que Dios pondrá los recursos. Recibí una lección de amor por las almas que no conocen a Dios. Y recibió una lección de gratitud. Gracias. Gracias. Para que se den un poquito más idea, este viaje cada quien se lo financió. Cada quien se pagó su transporte, su estancia, su comida. Y ese es el objetivo de que tú dices, bueno, ¿y a qué voy? ¿Qué puedo dar? Mira, con que hagas el esfuerzo. Hay un principio en la Biblia que está en Lucas 16.10. Y dice, no está en la pantalla, pero tú lo puedes apuntar en tus notas. Lucas 16.10. Dice que aquel que es fiel en lo poco, Dios le va a añadir más. Lucas 16.10. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te añade más. Y hay quienes pensaríamos, entre ellos los discípulos, cuando Dios les dijo, vayan y hagan discípulos. Y ellos pudieron haber dicho, pero maestro, pues si no estamos listos. Jesús caminó con los discípulos tres años y medio. No sé si tú en tres años y medio, tres años y medio te sentirías capaz, capacitado como para cumplir con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todas partes del mundo. Sin embargo, era ese acto de fe. De decir, yo doy el primer paso creyendo que si yo soy fiel en esto poco, Dios me va a añadir más. ¿Quieres más conocimiento? ¿Quieres más seguridad? ¿Quieres más recursos? ¿Quieres más? Trabaja con lo que Dios te dio. Con lo poquito o mucho que tengas. Si tú tienes la posibilidad de salir y regresar a este país sin ningún problema, tú eres llamado. Vamos haciendo misiones. A continuación también me impacta y yo le dije a mi mamá que me acompañó. Es mi hermana mamá. Este, qué cosas, ¿no? Dios, cómo nos permite el trabajar, colaborar juntos en el reino. Yo le voy a pedir que pase a Mario Eugenia, Robert. Y ella nos va a estar compartiendo también cómo fue que Dios impactó su corazón en este viaje. Dios los bendiga, hermanos. Yo no soy tan elocuente como mis hijos. Gracias. Trataré de hacerlo bien. Hace algunos meses decidí renunciar a mi trabajo secular para dedicarle más tiempo a la obra del Señor. Lo he estado haciendo, pero siempre le sacaba la vuelta a estar frente al micrófono o enseñar. Como se dan cuenta, estoy muy nerviosa. Entonces, cuando el pastor me dijo que en la iglesia de Xochimilco tenía yo que compartir una clase, se pueden imaginar, si ahorita estoy nerviosa en ese momento, empecé a traer todas las dudas a mi mente. Pensaba, si se me olvida, no voy a poder, hasta llegué a pensar en oír. Se lo comenté a mi hija y ya había comprado mi boleto de avión, pero dije, no, se me hace que yo no puedo, yo no voy. Pero en ese momento vino a mi mente el decir, y si no es el pastor el que me está diciendo que vaya, si no es Dios. Pues esa duda me hizo que empezara yo a orar, a llorar, a pedirle al Espíritu Santo que me preparara. Y confiando en eso, pues di el paso de fe y dije, pues tengo que ir. Les quiero decir que fue algo muy agradable. Aprendí muchísimo de esa gente hermosa, amorosa. Más que enseñar, yo fui la que aprendí. Y por qué tenía yo tantas dudas, porque yo creo que el enseñar de Dios sin ser dirigidos por él es una gran responsabilidad. Por eso era más mi temor. Pero también aprendí que Dios utiliza a las personas para darnos ese empujoncito que necesitamos para decidirnos y superar nuestras inseguridades, nuestro miedo y obedecerlo. Yo los animo a que cuando alguien los invite a participar en algo de la iglesia, antes de responder, primero háganse la pregunta, ¿será Dios el que me está diciendo? Y él los va a respaldar en lo que decida. Estoy muy agradecida con Dios por nuestro pastor, porque siempre tiene esa inquietud de enseñarnos más y de impulsarnos, dirigirnos, aunque a veces nos incomoda. Ya sé que van a decir, lo digo porque es mi hijo, pero precisamente por eso es que lo conozco más. Y sé que fue un gran esfuerzo para él, tanto físico como espiritual, el ser responsable de 12 personas en otro lugar, en un país que sabemos que tiene muchas inseguridades. Entonces yo le quiero agradecer a Dios esa bendición de tener este pastor y de su esposa Miriam, porque ella lo apoya, como dice él, en todas sus locuras. Como todavía me quedó un poquito de tiempo, les quiero compartir algo que sucedió hace algunos años. Yo dejé de ir a la iglesia, aunque conocí de Cristo cuando tenía yo como 21 años. Dejé de ir a la iglesia porque por mucho tiempo fui lastimada por la congregación y por la familia. Mi hijo tenía 16 años, él empezó a asistir a una congregación y fueron muchas las veces que estuvo orando y pidiéndole a Dios que yo me reuniera nuevamente en una iglesia. Varias veces me invitaba y yo le decía, sí, sí voy a ir, pero no lo hacía. Y un 10 de mayo iban a hacer una celebración especial y él compró un boleto y me lo regaló y me dijo, este es tu regalo del 10 de mayo. Me ha costado un poquito de esfuerzo porque él no trabajaba en ese entonces. Tú sabes si lo recibes o no, si lo aceptas. Me sentí muy comprometida y le dije, está bien, voy a ir, pero con la condición de que no me presentes a nadie. Está por además decirles que esa vez Dios sanó esa herida, me reconcilió con las congregaciones, no era la misma que me había lastimado, pero aprendí muchísimo de que Dios utiliza a las personas para darnos ese empujoncito y quitarnos nuestras dudas. Es un privilegio ser mamá de un adolescente que, ¿quién a los 16 años está pensando en sanar el dolor ajeno? A esa edad todos pensamos en lo que queremos. Por eso es un privilegio ser la mamá de su pastor y que tenga una esposa como la que tiene, que en todo lo apoya. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Y no le di nada, no le prometí nada. Ahorita a lo que quiero llegar con este punto es que conduzcas tu vida en la dirección correcta. No sé si te has podido dar cuenta cómo se va rápido la vida. Yo todavía estoy haciendo la digestión de diciembre, de la cena navideña, ya estamos en marzo, la vida se va rapidísimo. Invierte tu vida en lo que realmente va a darte satisfacción, que te va a hacer sentir satisfecho, que te va a hacer sentir exitoso, que es hacer la voluntad de Dios. No es el dinero, no tiene nada de malo el buscar un título universitario. De hecho, te animo a que lo hagas. Dios me dio el privilegio de hacerlo, pero una vez que gradué de ingeniería, me di cuenta que, como dijo Pablo, todo lo estimado por basura con tal de seguir a Cristo. Enseguir a Cristo es lo más hermoso, es la aventura más hermosa que hay. Y con eso quiero pasar al punto número dos, que es la vida no se trata de ti. Tu vida no se trata de ti. Cuando tú empiezas a plantear tu vida en base de qué me gusta, me caso con fulanito, me caso con menganita. No, menganita no, porque no me gusta. Fulanito no, porque no me gusta. ¿Qué estudio? ¿Estudio esto o esto otro? ¿O en qué trabajo? ¿Trabajo en esto o en otro? No, porque no me gusta. Estás planteando tu vida desde el punto de vista incorrecto. Tu vida la tienes que plantear desde el punto de vista para qué nací. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Me caso con esta persona o no? Señor, ¿tú qué dices? Creo que tú sabes un poquito más que yo. ¿Será la persona correcta? ¿Acepto este trabajo o no? ¿Será el trabajo correcto? Pero muchas veces vamos por la vida diciendo, bueno, ¿qué trabajo me hace ganar más? Y entonces estoy tomando el parámetro de que lo que me hace decidir el que es mi Dios, el que me dirige es el dinero. Voy a escoger este trabajo porque en este gano más. O con esta persona porque esta persona me puede dar más. Y entonces vivo mi vida desde el punto de vista donde yo soy Dios o el dinero es Dios o lo que me dijeron mis padres es Dios. En lugar de decir, Dios, te doy el centro de mi vida. Tú dirígeme. Que no sea el placer, que no sea la fama, que no sea el éxito, que seas tú. Y entonces se cumple lo que dice Romanos 11.36. Romanos 11.36 dice, porque todas las cosas proceden de quién? ¿Y existen para quién? ¿Y por quién? ¿Verdad? A él sea la gloria por siempre. Amén. Y a mí me da tanto gusto saber que esto mismo que les estoy compartiendo acerca del propósito por el cual nacemos, también se lo están enseñando a sus hijos. Y de hecho, aprovecho para animarles. Si tú tienes hijos ahorita en las clases, les están enseñando acerca de misiones. Así que te animo a que no por el dinero. Déjame decirte que yo no recibo un salario de la iglesia, pero te animo a que tú le des una ofrenda a tus hijos para que tus hijos desde pequeños aprendan a dar y darle a Dios. Y aunque no lo vean físicamente, empiezan a tener ese concepto de que lo que tengo no es para mí, ni por mí, ni para gastármelo en mí. Lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado y es parte de mi misión. Y entonces cuando tú enseñas a tus hijos a que lo que reciben lo comparten, Dios les da manos llenas. Y sin más, yo quiero pedirle a la directora del departamento infantil, a Karen Tapia, apoyada por su esposo, Arturo, que le dio permiso de ir allá a Xochimilco. Y les reitero, si tú tienes un hijo en la escuela dominical, dale su dólar o lo que Dios te indique para que él a su vez lo comparta, lo dé y aprenda desde ahorita a recibir para dar y ser un misionero, ¿verdad? Así que los dejo con la hermana Karen, que ella nos va a compartir lo que Dios le dio en este viaje. Dios les bendiga. Este viaje fue un reto muy grande para mí porque quiero decirles que yo estar en la Ciudad de México me da taquicardia. Cuando yo voy y nosotros vamos a Morelos siempre. Entonces el estar dos horas en el aeropuerto esperando el avión, hagan de cuenta que me meten en un globo, me siento muy mal. Pero cuando vino esta invitación, yo lo acepté inmediatamente y dije, este monte se tiene que mover. Y se lo dejé a Dios porque yo tenía esas ganas de ir. Inclusive mi esposo me dijo, ¿de veras quieres ir? ¿Vas a ir? Algo así me dijo porque él sabe. Y quiero decirles que estuve cuatro días, tres noches y jamás sufrí de taquicardia. Estuve muy bien, pero yo sé que todo eso se lo entregué a Dios. Y dije, yo quiero hacerlo. Y le dije, ahí te lo dejo, ahí encárgate de eso porque yo quiero ir. Y también quiero comentarles que fue una gran bendición ir a compartir allá. Cuando me dijeron que teníamos que compartir algo, dije, ¿y qué? O sea, que empieza uno a pensar, ¿qué es lo que voy a compartir? Entonces le pedí a Dios y dije, ¿qué es lo que tengo que llevar? Pero cuando uno se pone en las manos de Dios, él les da. Él sabe lo que usted tiene que llevar porque ellos lo están necesitando. Entonces, ok, y todo fue bien fácil. Me puse a escribir en la computadora y todo facilito salió. Entonces, ya hicimos un equipo de tres. Hicimos un gran equipo. Tuvimos una presentación. Y cuando terminó la presentación, después vinieron los comentarios y nos dijeron, esto para nosotros nos abrió el panorama de enseñar a los niños de otra forma. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de ir a un lugar que le dicen las canchas. Ahí eso nos tocó mucho el corazón porque son niños que han estado en drogas, que los papás no les ponen atención. Y un matrimonio se dedica a estarlos atendiendo. Ese matrimonio no trabaja. Ese matrimonio los mantienen jugando fútbol. Y les enseñan en un lugar que es un, ¿cómo se llama el lugar donde? Una cisterna donde antes ahí reciclaban o había agua. Y el salón es un hoyo prácticamente. Y entonces nos quedamos, wow, cómo es posible, ¿no? De que tanta necesidad y entonces se da uno cuenta de que, este, yo me di cuenta de que lo que Dios me ha enseñado, lo pude compartir. Y, este, y por qué no seguirlo compartiendo, por qué no ir a otros lados y, este, y enseñarlo. Ya cuando a nosotros nos dijeron, fueron una gran bendición porque estábamos viendo el Ministerio de Niños de otra forma. O sea, como que se da uno cuenta de que, de que Dios por algo nos está preparando. Entonces, fuimos ahí en, en los lugares donde fuimos, nos estuvimos enfocando en los niños. Fuimos a un lugar donde estaban los niños que no tienen hogar. Y también ahí, este, fuimos y vimos que los niños estaban, estaban jugando trompos. Fuimos y les compramos trompos. Y les dimos una clase y quiero decirles que, en realidad, fue poco el material que llevamos. Pero con estas rueditas que ustedes ven, con esto les enseñamos a los niños. Y ellos felices, atentos, les dimos su trompo. Este, estuvimos ahí jugando con ellos, platicando. Luego fuimos a otra iglesia, donde, este, también fuimos al área de los niños. Y ya vimos, las maestras las miramos con los mandilitos como estos. Y, este, y les digo, ¡ay, qué bonitos! Y, sí, pues los usan las maestras. No les quiero hacer el cuento largo, pero cuando salimos del servicio, fueron con los mandiles y nos los dieron para que los trajéramos. Y ahí nos damos cuenta de que, como la gente es desprendida. O sea, no es de que, ¡ay, pues es que son de nosotros! Y es que son caros. Y es que, pues, bueno. No, y entonces eso me enseñó a que, que yo tengo que hacer lo mismo. O sea, que si Dios, tanto, porque si nos damos cuenta en comparación a lo que hay allá, si ustedes vienen a los niños de las canchas, les dicen, esos niños, este, necesitan mucha ayuda. Esos necesitan mucha ayuda moral, espiritual, económica. Este, entonces, y los hermanos principalmente viven en un cuartito, viven cuatro personas, porque ellos perdieron su casa. Hay un niño que se llama Diego. Ese niño nos mató el corazón. Ese niño es un niño como seis, siete años. Y ese niño, sus papás nunca se ocupan de él, no va a la escuela. Entonces, los hermanos tratan de estarlo manteniendo ahí con ellos. Y, y entonces, de veras que le, le mata a uno el corazón ver en el área de los niños. Y yo creo que en todas, pero en mi área donde pusimos mucha atención a los niños, tanta necesidad que hay. Y este, y yo les invito a que si Dios los pone en algo, háganlo. Porque por algo Dios nos prepara. Y, y yo en mi caso, aprendí que tengo que dar todo, todo porque nos, si Dios me lo dio, lo tengo que compartir. Y fue una gran experiencia que les invito. Si alguien puede ir, es que decimos, no, es que el trabajo. No, es que ponemos las montañas ahí. Y quiero decirles que mi montaña se fue, la taquicardia se fue, lo pude hacer. Le doy gracias a Dios porque lo logré. Dios les bendiga. Gracias a Dios. El objetivo de Encuentro de Amor y Amistad es que tú encuentres tu talento, que encuentres tu llamado. Cada uno de nosotros tenemos muchos talentos, pero como le dijo Pablo a Timoteo, despierte el don que llevas dormido en ti. Y el objetivo de las clases que ustedes ven ahí, de pertenecer, la clase 101, entrenar la 201, jugar 301 y ganar la 401, es que tú te vayas preparando. Primero seas parte. Es por eso que se está poniendo ahí la playera. Literalmente te regalamos una playera de la iglesia para que tú te sientas parte de una familia. Eres parte de la familia o puedes ser parte de la familia más grande que hay, que es la familia espiritual, que va a pertenecer más allá de cuando este mundo desaparezca. Pero no solamente eres llamado a pertenecer, sino también a entrenar. Y entonces te empezamos a enseñar a leer tu Biblia todos los días, a orar todos los días, para que empieces a jugar. Y empezar a jugar en una cancha segura es aquí en la congregación. Y de pasadita yo quiero poner un ejemplo de cómo los talentos de otras personas nos bendicen. No sé si tú notaste, el domingo pasado había otros adornos. Y este domingo ya tenemos otro arreglo, ¿verdad? Gracias a Jolly Ruiz y a Rosy Cobb, que se dan el tiempo entre semana de venir y poner todo. Rosy, levanta tu mano. Yo sé que no lo haces para reconocimiento humano, sino para Dios. Pero es un ejemplo de que cuando tú eres fiel con lo que Dios te ha dado, bendices a otros. Y entonces, no sé qué talento tengas tú, pero puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. Dile a Dios, aquí está lo poco que tengo para hacerte fiel y que tú me añadas más. Y Dios te empieza a añadir más. Como te menciono, tu vida no se trata de ti. Sí, ya hablamos acerca de que no conduzcas hacia el lugar incorrecto, que tu vida no se trata de ti. Pero número tres, quiero que comprendamos que no sabrás de lo que te pierdes hasta que comiences a obedecer. No sabrás de lo que te pierdes hasta que comienzas a obedecer. Hay gente que discute si venimos del chango, si venimos. Algunos sí están bien monos, ¿verdad? Yo creo por eso Darwin empezó a pensar que él venía del chango, se vio en el espejo y digo, no, pues sí, está bien greñudo. Pero cuando empiezas a obedecer a Dios, es la mejor prueba de decir, wow, en verdad que Dios existe. Pero Dios funciona así. Dios te dice, primero obedece y después vas a entender. Y el ser humano quiere acondicionar a Dios diciendo, no, 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 Dios, a mí primero, explícame quién fue primero, la gallina o el huevo. Y para qué cruzó la gallina el camino, ¿verdad? No, 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 esa es otra cosa. Pero a lo que voy es, ¿por qué Dios te dice es para que tengas fe y que primero camines en obediencia? Y luego Dios, y déjame decirte, no siempre te voy a explicar por qué hacen las cosas como las hace. Él es Dios. Pero ahí es donde entra la fe y vas creciendo. Y entonces no sabrás de lo que te pierdes hasta que comiences a obedecer. Y en Efesios capítulo 1, verso 18 y 19, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él, o sea Dios, los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz, grandiosa y eficaz. Y subrayé allí para que sepamos a qué esperanza él nos ha llamado. Hasta que obedeces es que Dios te hace entender para qué y lo experimentas y te sientes lleno y satisfecho. Y por lo mismo, yo quiero invitar al matrimonio a la torre junto con María Aros. Ellos compartieron y a continuación van a estar viendo otras fotografías. Varias de ellas son las fotografías que la hermana Karen estaba mencionando de estos niños que están literalmente en una cancha de fútbol porque sus padres no se interesan en ellos. Pero el matrimonio a la torre y María Aros, ellos estuvieron compartiendo acerca de lo que han aprendido a los grupos pequeños. Y yo creo que ellos les van a explicar más cómo fue que Dios trató con ellos para llegar a decir, sí, quiero ir a este viaje. Así que, ¿quién va primero? ¿Quién? Bendiciones, congregación. Pues para nosotros este viaje fue posible. Gracias a Dios que nos puso nuestro corazón ir. Gracias al pastor que nos dio la confianza de compartir. En lo personal, a mí fue un crecimiento espiritual ver la fe que tienen las personas en México. Porque como decían las personas anteriores, la necesidad de ellos es mucho mayor que la de nosotros. El esfuerzo de ir a una iglesia, donde viajas dos horas para ir a una iglesia, importando las condiciones del clima, y es en la noche, es en la mañana. Las iglesias a las que nosotros fuimos son iglesias que no son, son muy modestas en comparación con las que nosotros tenemos. Entonces, especialmente en mí pone Dios el crecimiento espiritual, la fe de que podemos hacer algo más que solo ir a una iglesia, que solo ir a una misión como nos tocó ir a nosotros. Que no necesitamos ir hasta México para compartir, ni para ofrecer algo más de ayuda. En esta ocasión, cuando estuvimos allá, también hubo una iglesia que, igual que esta congregación, fuimos a compartir y fue una dentista a hacer servicio social. Hubo una iglesia que fue el mismo día que nosotros y hicieron servicio social y llevaron dos doctores. Entonces, nos damos cuenta que no es nada más llevar la ayuda espiritual, sino más que nada, por el momento, es la necesidad que ellos tienen, que era de doctor. Y mediante eso es ayudarlos y después viene lo que es la ayuda espiritual. Ellos les está funcionando así, lo han hecho varias veces y la verdad es una bendición, es algo que Dios pone en nuestro corazón para regresar. Pero sobre todo, no olvidarnos de que ellos más que nada necesitan ayuda espiritual y económica. Entonces, espero que Dios ponga en el corazón de todos los que fuimos, que no olvidemos la necesidad que ellos tienen. Que estamos aquí, pero así como los pastores que vimos que se desprenden de todo, no trabajan para dedicarse de lleno a cuidar niños. Y sufriendo muchas necesidades, el pastor que se le cayó a su casa con lo del temblor, él no dejó de ayudar a los niños porque se quedó sin hogar. Él sigue en lo mismo, él sigue creyendo en Dios, sigue confiando en que Dios le va a proveer la casa. Que gloria a Dios ya está en construcción. Entonces, pues especialmente eso, que no se nos olvide la necesidad, que los que fuimos, que vimos y que podamos seguir ayudando con ofrendas en especial para estas personas que vimos. Gracias. Buenos días. Lo que yo les quiero compartir es que, perdón, soy muy sensible, pero este viaje me ha hecho todavía aún más sensible. Ver la necesidad de todas las personas que están allá, y no tanto allá, sino también aquí. Siento que necesitamos trabajar más. Hay muchos obstáculos que se nos presentan en la vida, pero no debemos dejar que eso quite de nuestro corazón el deseo que Dios tiene de llegar a más personas que están tan necesitadas. Debemos tener amor hacia todos ellos. Obstáculos hay muchos. Demasiados. De todos. Pero Dios está con nosotros. Y si Él está contra nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Que Dios les diga en esta mañana. Creo que ellos ya lo dijeron todo, ya no me dejaron nada. Pero cuando yo escuché la primera vez que mencionaron este viaje, Dios puso en mi corazón, tú tienes que ir. Y pues, como siempre dicen, hay muchos obstáculos, ¿verdad? Hay muchos montes que cruzar. No sé, algunos de ustedes saben, yo trabajo para el Condado de San Diego, tengo seis, trabajo para personas mayores y deshabilitadas, tengo seis clientes, trabajo de lunes a viernes, tengo años cuidando a mi mamá los fines de semana, por eso es que yo los domingos no estoy aquí. Entonces, tú no puedes, no tienes tiempo. Tengo tiempo, pero tengo la voluntad. Y querer es poder. Y en el nombre del Señor, yo voy a ir. Y hermanos, Dios, de una manera tan especial, pues todas las cosas las acomodó. Pero bueno, dos meses antes, sufrí un golpe muy fuerte en mi rodilla derecha y tenía mucho, mucho dolor. Y el doctor dijo, tienes el cartílago dañado, no tienes que caminar tanto, tienes que descansar. Bueno, y me veía yo, pues no voy a poder, no voy a poder. Pero hermanos, allá anduvimos subiendo y bajando cerros, caminando, 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 pero mucho, pero mucho caminando. Yo creo que yo adelanté el ejercicio de un año, tanto caminar. Y llegué aquí y realicé, pero nunca me dolió mi rodilla. Estoy, pero tan sorprendida de que Dios, de una manera tan especial, tocó mi cuerpo. Y bueno, me enfermé, pero porque comí demasiado. Y eso no fue culpa de Dios, eso fue culpa mía. Pero le doy gracias a Dios porque Dios ha sido tan maravilloso. Me ha enseñado tanto en este viaje que creo que va a ser el primero de muchos. Es un poco, creo que un .0001% lo que yo pude poner en este viaje, pero Dios me bendijo al mil por ciento. Aprendí tanto, aprendí a valorar lo que tengo ahora. Aprendí a valorar cómo Dios ha sido tan maravilloso en mi vida, en la vida de mis hijas, en esta iglesia y en todas las iglesias de Estados Unidos, que realmente no valorizamos lo que tenemos. Me dio tanto gusto ver a tres niños que estaban enfrente de mí en el servicio, el último servicio, hoy hace ocho días. Estaban tres niños con su mamá. Hermanos, allá la adoración no es de 15, 20 minutos, es de una hora. Y esos niños, pero calladitos, bien portados, y eso no fue trabajo del niño, es trabajo de la mamá. Y yo dije, de verdad que tengo tanto que aprender, los hermanos tan amorosos, compartiendo lo que tienen. Cuando nosotros salíamos de servicio, ya teníamos comida servida, pero bueno, es algo que me motiva y que yo digo, este no va a ser mi primer viaje. Aunque yo era una de las más viejitas, hermanos, pero fui casi de las primeras en subir al cerro. Y le doy, le doy gracias a Dios por esa fortaleza que él me dio y porque cuando yo regresé, estaba leyendo el capítulo 10 de Lucas, que dice que el Señor, aparte de los 12, preparó a 70 y los mandó adelante de él. Y dice que, les dijo, ustedes van a ir de dos en dos y les dijo lo que tenían que hacer, cómo servir. Y cuando regresaron, dice la Biblia, que regresaron gozosos. Así regresé yo. Y estoy segura que así regresamos todos, porque Dios nos dio esa oportunidad de salir bendecidos. Creo que de alguna manera nosotros fuimos de bendición, pero creo que fue mucho mayor la bendición que nosotros recibimos. Que les bendiga, hermanos. Solamente quiero añadir algo. Cuando Dios te esté llamando a hacerlo, hazlo. Obedécelo. A veces decimos, yo no puedo. Es que no quiero. Pero Dios te está llamando. En una ocasión yo escuchaba una alabanza que tal vez ustedes la conocen. Es de Marcos Barrientos. En una de sus palabras dice, emme aquí, envíame a mí. Y en esa ocasión la cantaba con todo mi corazón. Y yo pensaba, y si algún día me mandaras a algún lugar y yo no quiero ir. Ahora que he estado en aquel lugar, me doy cuenta. Y le quiero decir al Señor, emme aquí, envíame a mí. Y de igual manera le pido a Él que no nada más seamos nosotros, sino que seamos todos. Gracias. 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 año te has propuesto tus metas espirituales a dónde quieres estar de aquí a que termine este 2018 ya te has tomado el tiempo para decir señor qué es lo que tú quieres que yo logre este año porque si tienes vida es porque Dios te está permitiendo el que cumplas tu misión entonces sigues con vida quiere decir que todavía no lo has logrado todo qué es lo que te hace falta pídele a Dios para que acciones siguiente punto descubre tus dones lo primero que tienes que hacer para obedecer tu llamado es accionar pero segundo descubrir tus dones para qué soy bueno si tú te diste cuenta cada uno han estado pasando fotografías compartieron los que las que tienen talento para compartir con niños compartieron cómo dar una clase para niños quienes tienen talento o lo han estado trabajando en desarrollar el talento de los grupos pequeños cómo doy una clase para grupos pequeños compartieron eso quienes saben acerca de cuestiones administrativas de utilizar la computadora compartieron de eso tú tienes algún llamado y si no tienes la oportunidad de ir a otro país no te preocupes déjame decirte que aquí localmente el 24 de este mes el 24 que es sábado de este mes tenemos este evento comunitario y te ocupamos a ti se trata de hacer misión global en otras partes del mundo pero también se trata de impactar aquí nuestra jerusalén y el 24 de marzo vamos a estar teniendo de 5 de la tarde a 8 y media un evento comunitario aquí te ocupamos ocupamos que nos ayudes a poner mesas a quitar sillas a poner sillas a limpiar ocupamos y si tú quieres inscribirte jonathan que está allá atrás en la mesa tú le das tu nombre le dices a mí me gustaría venir de tal a tal hora no es necesario que te quedes todos de 5 a 8 y media tú puedes decir yo aparto una hora yo aparto dos horas pero te ocupamos ocupamos como te das cuenta somos un equipo y cuando hacemos el equipo en trabajo el trabajo en equipo todos resultamos beneficiados y vas descubriendo tus dones jeremías 1 5 dice te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta las naciones ese texto puede ser tú desde antes de haber nacido dios ya te escogió tercer punto dios te está esperando yo he escuchado muchas veces ese término de que en el tiempo de dios será que de verdad dios tiene que hacer algo más en ti o será al revés que tú necesitas apurarte porque el tiempo de dios ya está se te pasó porque dios no forza a nadie dice romanos 11 29 dios no da regalos para luego quitarlos ni se olvida de las personas que ha elegido wow miren otra versión dice pues los dones de dios y su llamado son irrevocables cuántos talentos tenemos esa habilidad que tú tienes para sumar restar o esa habilidad que tienes para tocar un instrumento o la habilidad que tienes para para hacer las historias cuando la les bien creativas esos son talentos que dios te dio la única cuestión es decirle a dios señor como lo empleo la creatividad del espíritu santo te la va a dar por último te estoy compartiendo acerca de cómo empiezo a obedecer a dios acciona descubre tus dones dios te está esperando y finalmente ven a las clases vayan ven a estas clases que te estoy mencionando donde te vamos a estar entrenando te vamos a estar capacitando y el próximo domingo va a ser el 14 el 14 de abril pero no va a ser domingo es sábado el 14 de abril vamos a estar continuando con estas clases si tú no las has tomado o vas a la mitad síguelas tomando pero sobre todo obedece lo que te estamos compartiendo en esas clases las clases en sí no sirven si tú no haces la tarea mira lo que dice en segunda de tesalonicenses 1 11 por eso oramos siempre por ustedes les pedimos a nuestro dios que lo haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo y en esta parte me quiero centrar dice también les pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en él que dios con su poder vaya cumpliendo todo lo que él quiere formar en nosotros en verdad que hay mucha necesidad y este es el primer viaje de varios el objetivo no es solamente llevar dinero de hecho déjame decirte que que no ocupamos tu dinero lo que ocupa dios es tu corazón en realidad a mí no me sirve que hagas un cheque lo que me importa es que tú pongas tu corazón porque ocupamos corazones si tiene necesidad económica pero esa necesidad económica viene porque hay gente que no ama hay gente egoísta que prefiere para ellos en lugar de darle a los demás cuando tú aprendes a compartir es cuando realmente funciona tu dinero tu dinero por sí solo no funciona dios lo que quieres que haya corazón esos niños ese ministerio empezó como este matrimonio que tenía la pasión de les gusta el fútbol y allí es donde te digo la creatividad si a ti te gusta el fútbol no tiene nada de malo pero el fútbol no es su dios el dios de la biblia es su dios y entonces cuando ellos empezaron a dejarse dirigir por el espíritu santo dios les indicó ese terreno que tiene el tío ese tío que nadie quiere y entonces fueron a visitar al tío y le dijeron el proyecto sabes que tío queremos utilizar el terreno ese que tienes abandonado allá arriba en el cerro y entonces se les dijo bueno si limpian el terreno lo pueden utilizar por 20 años pero lo tienen que limpiar todo desde abajo hasta arriba toda la vereda que sube dice nada más les digo una cosa muchos lo han intentado y todos han fracasado y entonces ellos dijeron no está papita fueron dice que durante una semana ni siquiera llegó a la mitad de la vereda que sube hasta el terreno se rindió obviamente él tenía un trabajo él era policía a tiempo completo y estaba a cargo de una armería donde guardan las pistolas las municiones todo y tenía mucha gente debajo de su de su rango de su cargo y hasta le dijeron estamos por promoverte a que seas no solamente el gerente de esta armería sino de varias otras y a él pues imaginan aquí haciendo cuentas voy a tener más dinero sin embargo dios le dijo tienes que obedecer ese llamado que está dentro de tu corazón y pasaron las semanas y dios no lo dejaba no lo dejaba para hacerle la historia corta él dijo ok voy a renunciar al trabajo cuando fue a presentar su renuncia a su jefe le dijo estás loco tenemos muchos planes para ti y él le dijo a mí no me funciona no me siento satisfecho el meter a jóvenes a la cárcel yo quiero hacer algo para antes de que esos jóvenes sean pandilleros hacer la diferencia en sus vidas y empezó junto con su esposa empezó con 20 niños que algunos de ellos tienen papás pero como si no los tuvieran limpiaron regresaron junto con tíos primos a todo lo que se encontraron le dieron pico y pala cuatro meses se tardaron en limpiar todo aquello para que quedaran las canchas como se vieron en la fotografía empezaron con 20 niños ahorita tienen 70 y los cuidan no solamente los cuidan sino les enseñan desde fútbol hasta biblia de 8 de la mañana a 8 de la noche dice nosotros teníamos dos hijos ahora adoptamos a 70 yo me dije no puede ser siendo pastor yo estoy jugando a la comidita a comparación de lo que ustedes están haciendo les dan de todo les dan desde alimento hasta actividades la cisterna que vieron es es era un tinaco que tiene forma de un cuarto que utilizaba la ciudad para acumular el agua y de allí bajaba de ese cerro y le daba agua a toda la comunidad de san gregorio pero ya es tan grande el pueblo que dejaron de utilizar esa cisterna pues esa cisterna que está un poquito más adelante la abandonó la ciudad y entonces los drogadictos lo utilizaban como lo que le llaman comúnmente un picadero y allí se drogaban y hacían sus cosas y entonces este ese es Daniel el pastor que es el contacto con el cual nos coordinamos y ese es viendo desde arriba rompieron una parte del techo y era donde los pandilleros hacían sus cosas bueno ellos llegaron corrieron a los pandilleros y lo pintaron nuevamente por dentro porque estaba todo horrible y ahora lo utilizan como salón de clases ahí es donde le dan clases a los niños de biblia y tienen de todos los niños desde los pequeñitos de dos años hasta los adolescentes y a todos ellos les dan todos los recursos que ocupan desde su uniforme de fútbol balón alimentación en verdad cuando Dios te está llamando tu obedeces ellos son las personas más ricas porque están recibiendo en esta vida y en la que viene van a recibir la vida eterna más cien veces más todo lo que han dejado ellos no tienen ellos no tienen día de descanso no 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 tienen vacaciones y trabajan de sol a sol y tú los puedes ver yo te invito si tú quieres acompañarme próximamente voy a estar dando la nueva fecha para ir te invito a que vayas y los conozcas y platiques con ellos